Lista la Serena de Acapulco, Mario Waltz para recibir un digno homenaje este fin de semana en las playas de Puerto Marqués. La coalición de prestadores de servicios turísticos de deportes acuáticos y restaurantes del nuevo Muelle de Puerto Marqués van a celebrar una competencia de aguas abiertas en su honor este domingo 25 de febrero. Las distancias serán en 1.5 kilómetros en infantil edad libre con salida en punto de las 7 de la mañana en ambas ramas. El acapulqueño Alejandro Hernández Serrano formará parte de la historia de los 25 años del abierto mexicano de tenis, recibió una invitación por parte del torneo y debutará el próximo sábado 24 de febrero en las eliminatorias. El pequeño tigre conocerá a su rival entre los top 100 del certamen, participará en la categoría abierta, jugará dos partidos para entrar a la fiesta grande. Este sábado habrá actividad en la cancha de la colonia La Laja con un juego amistoso de baloncesto sobre sillas de ruedas. En punto de las 10 de la mañana inicia la actividad con selectivos de los delfines de Acapulco, los cocoteros de Coyuca de Benítez, los guerreros de Iguala frente a Vispones de Chilpancingo y el club femenil azteca. Este fin de semana habrá también actividad dentro de la Liga de Fútbol Hermanos Campos en su jornada 10 y 11 de sus tres torneos amateur. En la categoría de segunda de ascenso los titanes reciben al cuadro de Barrios, Citativa frente al equipo de Caleta, Tropicana visita a Correcaminos, Solarmex buscará sumar puntos ante Amigos de Mayito, Newpy pretende colocarse en el cuadro principal y se mide a los Naranjos, Grupo Marquez recibe a Guagro Sur y cierra la jornada del Chelsea de Acapulco ante Puñalada. ¡Talaisa Deportes!